Ya, a ver bebé, te seré sincero, nunca te mentí cuando te dije que te quiero, pero decidí partir para ser feliz y decirte que lo fui cuando hoy te vi seriano serlo. Conseguí ir por un puesto, dispuesto a discutir cuando así no había que hacerlo. Enfermo me siento, me siento a escribir de mí cuando el cuento era nuestro. Y como buen jugador cuento, las que perdí aunque sentí que fueron menos. Menosprecio el más amor y menosprecio, Neshi precio de tu aprecio, let it be. No me resistí, de tu elixir yo me anestesio, sos lienzo de lo que pienso y no lo pienso permitir cuando estoy enfermo. No, 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 no. No, 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 no.